atención señores nosotros recomendamos usar los productos aracelis porque son hechos con ingredientes 100% naturales entre ellos la crema aracelis elimina las manchas los barros y las epinillas y lo mejor de todo es que se adapta a tu bolsillo porque vienen diferentes tamaños en menos de una semana estará viendo los resultados también el jabón para lavarse la cara el mejor protector solar pero además araceli tiene un gotero para el pelo anti caída y ayuda con el crecimiento todos estos productos se venden al por mayor y al detalle así que haz tu pedido al número que te dejamos en pantalla buenos días buenos días mi gente muchísimas bendiciones para todos bienvenidos al mejor canal del mundo señores hoy quisimos hacer un breve comentario con respecto al cambio de tarjeta estamos hablando del cambio de tarjeta que tenemos más de un año esperando el cambio de tarjeta de de banda magnética a tarjeta con chi o sea a tarjeta inteligente antes de continuar le recuerdo que tienen que suscribirse al canal para que le lleguen todas las notificaciones también denle me gusta si le gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta verdad que este es el mejor canal del mundo sin lugar a equivocar primero le quiero recordar que en el primer comentario y en la descripción de este vídeo le vamos a estar dejando el enlace del canal la voz del pueblo verdad para que vaya y me apoyen por ahí porque por ahí estaremos hablando de todos los tipos de temas por acá solamente estaremos hablando de superate vayan y me sigan por ahí entonces continuando con el tema con respecto al cambio de la tarjeta yo quiero que sepa como que me está preocupando algo un para que no diga que no te lo dije comprende lo que le voy a decir ahora no quiere decir que vaya a pasar pero existe la posibilidad de que pueda pasar en el futuro con esto del cambio de tarjeta y es que es mi opinión mi opinión señor y es que por ahí viene la campaña política por ahí viene la campaña política recordando que cuando en diciembre en noviembre a finales de noviembre comenzaron a entregar los bonos navideños incluso Tony Peña Guapa lo dijo que los bonos navideños se harían en se entregarían en actividades donde participaría el gobierno verdad o sea el bono navideño fue politizado y la preocupación mía es que el cambio de tarjeta sea politizado si más bien se dijo que los que a las personas que a todos los que son beneficiarios que se la van a cambiar verdad ojalá y sea cierto al 100% porque existe la posibilidad de que decidan a quienes se la van a entregar o cambiar y lo demás puede hacer que ellos decidan a quien entregársela incluso a beneficiarios nuevos también le quiero recordar que todas las tarjetas nuevas que se entregaron en los últimos meses fueron en actividades políticas que se entregaron por eso tengo la preocupación de que los cambios de tarjeta sean politizados para que no diga que no se lo diga entonces señores quiero destacar las entregas o cambios que se están haciendo en los alcares que dicho sea de paso nos enteramos que solamente están cambiando a 5.000 beneficiarios y que esos 5.000 beneficiarios fueron elegidos por ellos mismos esos 5.000 beneficiarios son ellos mismos que lo están llamando y le están haciendo el cambio nos han comunicado porque por eso por eso nosotros abrimos este comentario o hacemos este comentario con respecto al tema hay beneficiarios de los alcares que nos han comunicado de que ellos se han apersonado a la oficina para que le cambien la tarjeta y ellos le han dicho que no incluso yo lo he mencionado por acá en diversas ocasiones ellos le han dicho que no que a las personas que se la están cambiando son ellos que la están eligiendo y lo están llamando ahí es que está el detalle y a eso es que yo le temo y si cuando venga el cambio para todos es lo mismo y que ellos deciden a quienes se la van a cambiar porque puede ser a quienes los dirigentes políticos les manden invitados a la oficina puede ser eso estoy diciendo puede ser aclaración ¿me entienden? eso es que a mí yo estoy presintiendo eso que puede pasar y se lo estoy informando desde ahora a usted ¿comprende? entonces señores entonces ojalá ojalá no suceda lo que estamos pensando que pueda pasar porque déjeme decir una cosa que los alcarizos incluso beneficiarios con problemas fueron a la oficina para que se la cambien y no se la cambiaron señores beneficiarios que no están cobrando con el mismo problema que está pasando a nivel nacional con falta de insuficiencia fueron a la oficina y no se la cambiaron entonces eso me hace pensar de que podría haber una trama en las ayudas sociales pero ve como le digo ojalá y no suceda así ojalá y que el cambio venga en la tarjeta para todos los beneficiarios que son del programa superaste ojalá ojalá que no politice las ayudas sociales señores pero para que no digan que no se lo dije estamos haciendo el comentario a tiempo ¿verdad? bueno así que ya ustedes saben nos vemos más tarde tenemos muchísimo compromiso en el día de hoy por eso lo hicimos grabado es posible que el video que siempre hacemos a la a la 12 pueda ser más tarde a la 1 nadie sabe si el tiempo me permite digo no creo que me permita hacerlo a la misma 12 pero puede ser a la 1 o antes de la 2 de la tarde ahora yo le voy a dejar con un trabajo que hicimos en el día de ayer en la inauguración de la sede de la Secretaría Gremiales y Profesionales de la Fuerza del Pueblo con la apirante a diputada Margarita Méndez de la provincia de Monteparta Realmente esta Secretaría abarca todo lo que tiene que ver los profesionales los gremiales realmente yo le soy que se integren a la Secretaría de Sistos Profesionales y Gremiales este es un partido nuevo es un partido que le está dando la oportunidad a toda la juventud a la mujer principalmente o sea que esta es una oportunidad que todos tenemos para poder emprender políticamente y quiero decirle a la mujer que nosotros tenemos nuestro espacio en la política vamos a seguir vamos a unirnos y a trabajar por eso porque el líder histórico de este partido lo dijo en una ocasión que los pueblos hay que organizarlo aunque sea en una mesa de dominó estamos realizando en todo el país un proceso democrático transparente a través de la Secretaría de Sistos Profesionales y Gremiales profesionales adscrito a la Secretaría de Profesionales y Gremiales cumplir y hacer cumplir los estatutos la línea programática la declaración del principio de la fuerza del pueblo lo juramos juren ustedes hacer todo el esfuerzo posible porque la provincia de Monteflata con su nacional llegue a un desarrollo y un progreso sostenido lo juramos el pueblo dominicano y el doctor Fernández se lo agradecerán quedan ustedes juramentados como miembro de esta Secretaría de Profesionales y Gremiales garantizamos que se van porque Leónel será el próximo presidente porque la gente dice Leónel presidente porque lo quiere la gente muchas gracias el año de la consolidación partidaria y que en 2024 vamos al Palacio Nacional con el doctor Leonardo Fernández a la cabeza compañeros y compañeras son la fuerza del pueblo el secreto RUGE RUGE el León RUGE RUGE el León RUGE RUGE el León RUGE RUGE el León